La triste condición del Parlamento colombiano ha quedado otra vez en evidencia con motivo de la discusión sobre la pena de muerte para los violadores de los niños. Un proyecto que nos parece desde el punto de vista estricto del derecho penal y de la criminología completamente improcedente y carente de todo sentido. Pero como se trata de discutir a fondo la cuestión, uno se pregunta cómo es posible que no hayamos oído un gran debate sobre la razón por la cual hay que proteger a los niños por encima de toda consideración, porque no nos vendrán con el manido argumento de que es que son el futuro del país. No, pues entonces también hay que proteger el presente del país y tal vez con mayor razón, porque los niños son una posibilidad y el presente es presente y es realidad. Entonces habría que establecer la cadena perpetua para los violadores o para los asaltantes, los atracadores o los homicidas de todos los mayores, de manera que el argumento por probar demasiado no prueba nada. Pero ¿por qué razón a los niños hay que protegerlos? ¿Por qué razón los niños tienen una condición especial que tiene que ser salvaguardada sobre toda otra consideración? Y aquí entramos en el terreno de ondas disquisiciones filosóficas y morales que no existen en Colombia porque en Colombia se acabó la religión y porque se acabó la filosofía. Ambas cosas a la vez. Aquí estoy hablando de un principio esencial y es que el niño y el ser humano hay que protegerlo porque tiene un alma inmortal, porque es distinto de todo lo demás. Y este no es un invento de la teología cristiana, sino que esto viene bien expuesto desde Platón en el diálogo de Fedón que les recomiendo a ustedes y esto tiene 25 siglos de existencia. Es decir, toda la tradición del pensamiento grecorromano sostiene esa pequeña cosa. Tenemos un alma inmortal. Eso significa nuestra trascendencia. Trascender quiere decir estar por encima. Estamos por encima de la materia y valemos más que la materia. Y este es un hondo principio filosófico que enfrenta el marxismo, que el marxismo está fundado en el materialismo de Feuerbach, el materialismo histórico de Feuerbach. No somos otra cosa que un puñado de átomos y de moléculas que se organizaron ocasionalmente y que por eso no tienen sentido ninguno porque una vez que se rompa esa unidad por la muerte, no somos nada, porque no trascendemos. La trascendencia. Los niños tienen un alma inmortal. Y los niños son por antonomasia la definición, el sustrato, la síntesis de todo lo que vale en una cultura que valga la pena. Los niños son la ternura. Los niños son la inocencia. Los niños son el candor. Los niños son lo más grande que hay en el alma de los mayores. Entonces, ese es el tema que hay que discutir. Tema que habría que discutirlo para los cristianos también a la luz de lo que Jesús decía sobre los niños. Dejar que los niños se acerquen a mí. Y hay del que escandalice a uno de estos pequeñuelos porque más le valiera que le amarraran una piedra de molino al cuello y lo tiraran al fondo del mar. Pero esa discusión no se hace porque aquí se acabó el partido conservador. Se acabaron los partidos de eso que llaman derecha. Que no es otra cosa que los que seguimos sosteniendo vigentes los principios de la filosofía greco-romana y de la civilización judaico-romana que tiene 25 siglos de existencia. Esa discusión apareció en alguna parte. Esa discusión se presentó. Esa discusión fue el comienzo de una discusión válida sobre temas jurídicos que tienen que estar basados en principios metajurídicos que son sobre los que descansa toda organización legal. La ley natural no es otra cosa que la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Lo decía Santo Tomás, segunda, segunde. Si lo quieren mirar con detenimiento, queridos amigos, ustedes que discuten sobre tantas cosas y no discuten sobre lo esencial. Todo esto va a un tema fundamental. Es que esas discusiones no se presentan porque en Colombia eliminamos la filosofía y eliminamos el valor de la religión. La religión entiendo que es una materia optativa en los colegios. El colegio que no quiere enseñar religión, no enseña religión. Y después nos quejamos. No, es que, ¿y los valores? ¿Dónde está el mundo de los valores? Pues en ninguna parte porque a los niños no se los enseñan. Porque el Ministerio de Educación es un fracaso. Porque es un fracaso la concepción que tenemos del hombre en la sociedad que tiene que ser educado desde los colegios. En primer lugar, desde los hogares. Pero no puede haber educación en los hogares si los padres no han sido educados. Si ellos no tienen conocimientos elementales y simples, pero contundentes sobre la trascendencia del hombre, sobre el valor del ser humano. Por eso el absurdo que se presenta cuando se habla de los desechables. No hay desechables. Por un alma humana hubiera venido Jesús a salvarla. Por un alma se hubiera sacrificado. El valor infinito del alma. El valor infinito del hombre. ¿Eso dónde se aprende? En unos colegios que ya no lo enseñan. En unos colegios donde enseñan algo de geometría y algo de castellano y un poco de geografía. Y que no enseñan valores. Que no enseñan los fundamentos de la vida humana. La filosofía, la religión. ¿Dónde están esos valores? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque no los enseñan. Porque aquí lo que tenemos es un sindicato marxista, FECODE, que sigue sosteniendo que el hombre es un poco de materia y nada más que un poco de materia. Si eso somos, la discusión está perdida. Y el análisis sobre la pena que merecen los violadores de los niños es un análisis incompleto y torpe y que no tiene significado. Los niños son lo más puro, lo mayor que hay en el espíritu humano, que no ha sido contaminado de ninguna manera por las fuerzas oscuras que hay en toda sociedad. A los niños hay que protegerlos, hay que defenderlos como un tesoro. Pero eso deviene de unos principios filosóficos, de unos principios espirituales que en los colegios no los enseñan, que nadie los aprende, que en los hogares se están olvidando. Y por eso nuestras discusiones, como esta discusión, son discusiones torpes, limitadas, y que nos dejan siempre el sabor de que algo falta. Nos preguntamos, ¿dónde están los parlamentarios que defienden la integridad de los niños a la luz de la filosofía, a la luz del derecho natural? Eso nos lo seguiremos preguntando.